En esta oportunidad quiero primero que todo agradecerles a todos por sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias con respecto a mi video anterior. De verdad que han sido muy, muy, muy gratificantes y muy estimulantes. De verdad que me motivan para seguir trabajando en ustedes y para ustedes. Vamos a hablar el día de hoy de la segunda parte del video de educación sexual infantil. Hoy vamos a hablar de la etapa 3 y la etapa 4. Así que empecemos. De los 6 a los 7 años hasta aproximadamente los 10 años se entra en la tercera etapa de la infancia, llamada por Freud la fase de latencia. Esta fase es llamada así ya que no hay mayor interés y cambios en cuanto a los temas sexuales, lo cual no quiere decir que desaparezcan, pero sí que surgen intereses y preocupaciones diferentes. Este se considera que es un periodo de tranquilidad hormonal y que la curiosidad por temas de sexualidad disminuye en esta etapa. Sin embargo, esto ha cambiado en estos tiempos, gracias al cada vez más amplio acceso a los dispositivos electrónicos, medios por donde es mucho más rápido y sencillo adquirir información. Además, gracias a la globalización, esta información es multicultural y variada, muchas veces no clasificada. Aunque ya sabemos que no se debe generalizar, en especial en este país, donde aún existen lugares que no tienen acueducto, mucho menos internet. Como lo mencioné en mi video anterior, es importante establecer una comunicación donde podamos expresar tranquilamente y responder con naturalidad a los interrogantes que le hayan surgido al niño. Hasta la mayoría de los interrogantes referentes a su sexualidad en etapas anteriores deberían estar ya resueltos. Primero, porque si no les damos respuesta, los niños ya saben dónde buscarla. Así como sabemos que en internet existe mucha información falsa o inadecuada, asimismo podemos exponerlos a algún tipo de peligros que no valga la pena. Otro motivo por el cual se debió iniciar la educación sexual en etapas previas es porque en la etapa 3, los niños y niñas en su mayoría a esta edad ya se encuentran escolarizados. Es así donde no tanto los conocimientos sobre sexualidad, sino la visión y el enfoque con que los padres y la familia aborda el tema y cómo lo entiende deben estar estructurados. En esta etapa, a la formación de este niño, ingresan dos actores que tienen suma importancia. Primero, los docentes, como guías y autoridad. Es la visión adulta en el colegio. Y segundo, los compañeros, que son sus pares. Cada niño es un mundo diferente. Aunque sean similares en muchas cosas, no se sabe qué tipo de educación y trato ha recibido este niño en su casa de puertas para adentro. Es durante la época escolar, en la primaria, donde se desarrollan otros aspectos de la sexualidad, como lo mencionaba antes. Y se integran procesos intelectuales, afectivos y sociales. Esto hace evolucionar la personalidad de estos pequeños individuos. También existe mayor equilibrio psicológico, ya que desaparece progresivamente la necesidad de sentirse el centro del mundo al tomar con fuerza conceptos como la cooperación, el compañerismo y la amistad. En esta etapa, el grupo empieza a tomar sentido y disminuye la demanda de la relación con el adulto. Esta vez, como para centrarse más en la relación con sus iguales, a esta edad, niños y niñas empiezan a tener conciencia de su masculinidad o feminidad. Asimismo, se empieza a notar cierta discriminación sexual, expresada básicamente por medio de los juegos o de los deportes. Y son más notorias las diferencias de género que se observan en la vida adulta, esto desarrollando su identidad de género. Aunque la erotización en esta etapa se encuentra en una fase latente, es a estas edades donde el área afectiva se desarrolla por medio de las relaciones sentimentales. Digamos que es una época de grandes amores, donde se expresan los sentimientos de cariño, amistad y de preferencia hacia individuos pares. O sea, de la misma edad, que incluso en algunos casos pueden ir dirigidos hacia personas del mismo sexo. Algunos autores opinan que es aquí donde se determina de forma casi definitiva la orientación sexual. Todo esto enfocado desde una sexualidad binaria, que básicamente es el sistema que clasifica los diferentes ámbitos sexuales en hombre-mujer, femenino-masculino, heterosexual, homosexual, blanco-negro. Es durante la adolescencia que se conocerá el sistema de diversidad, pero pues este es otro tema que es mucho más extenso e interesante y para el cual Rafael dedicó un video, una charla completa. Él nos lo va a publicar próximamente. A continuación, responderé algunas preguntas frecuentes que se hacen en los adultos que quieren guiar a los niños en su educación sexual. Primero, ¿debemos hablar con los niños sobre sexualidad? La respuesta es sí y de nuevo sí. Todo el tiempo hemos venido hablando de esto. Hay que hablarles con naturalidad desde la infancia sobre estos temas. Se pueden prevenir problemas sexuales en adultez si lo hacemos. Así como situaciones de abuso o cambiar el chip de las personas, como por ejemplo las mujeres que a sus 70 años de edad y con 50 años de casados nunca han sentido un orgasmo o no saben que es una relación sexual placentera. Esto, entre otras muchas otras situaciones que pueden ocurrir, pero se callan. ¿Si le hablo de sexo a mi hijo, lo puedo volver un degenerado? Bueno, muchas personas tienen miedo de hablar de más o de no utilizar el vocabulario adecuado y de esta forma terminar con hijos depravados sexuales, o peor aún, para ellos, que terminen siendo prepagos o gays. Solo porque les hablaron de cosas sexuales cuando, según ellos, aún no estaban listos. Pero la realidad es que no es así. Así no se manejan las cosas. Los casos más graves de promiscuidad, disfunciones sexuales como adicción al sexo o parafilias disfuncionales como la pedofilia ocurren en personas que en su infancia tuvieron una educación sexual reprimida o fueron reprimidos por sus familias. Este además es uno de los motivos por los que más del 90% de los adolescentes que descubren su orientación homosexual tienen ideación suciada. Toda esta represión se convierte en una olla de presión que se va acumulando, acumulando, hasta que explota con resultados indeseables. ¿Qué debo decir en caso de que un niño me pregunte de dónde vienen los niños? En este caso le podemos contestar cosas como que existe una especie de semilla que se llaman células sexuales. Sin embargo, solo cuando las personas son adultas, estas células maduran para poder crear un hijo. Para esto el hombre coloca la célula o la semilla dentro de la mujer y al unirse se convierte en una célula que se va a transformar durante nueve meses hasta convertirse en un bebé. Y ya. No es necesario decir nada más a menos que el niño siga preguntando. Recuerden siempre dar respuestas simples, haciendo ver el tema como algo natural y sin mayor relevancia. Así le vamos a quitar el morbo al tema. Incluso le podemos decir que en los animales ocurre lo mismo, así podemos mostrarle que no es nada del otro mundo. No que le querramos ocultar algo, porque ya sabemos cómo pueden investigar por su cuenta y de repente encontrar información no adecuada o información falsa. En este orden de ideas y con el contexto de lo de la información y el contenido explícito, vamos a hablar de la televisión, la radio, la web, surge la siguiente pregunta. ¿Debo evitar que los niños escuchen o vean contenido sexual? La respuesta es sí. En la medida de lo posible se debe evitar, ya que muchos medios de entretenimiento no tienen filtro o utilizan la sexualidad de formas poco saludables. Por ejemplo, en las novelas el sexo se utiliza como medio de manipulación. Se promulga la promiscuidad e incluso en algunas canciones se presenta de forma denigrante o misógena a la mujer. Como adultos nosotros tenemos la capacidad de discernir y de entender que todo esto es ficción. Pero los niños no tienen esa capacidad de discernimiento y puede ser captado como un punto de referencia. Por eso, si están en contacto con este tipo de contenido, es muy importante explicarles que se trata de algo ficticio. Siempre con naturalidad, nada de satanizar, de ¡ay, no vaya a ver ese canal! ¡No sé, no escuche esa música! Como tratar de meterlos en una burbuja de cristal, tampoco podemos hacerlo. Pero pues, como les digo, siempre que ellos estén en contacto con este tipo de información, es mejor que el adulto le pueda explicar que se trata de algo ficticio. Asimismo, podemos y debemos, y es muy importante, revisar lo que están viendo los niños o lo que están escuchando. Aplicar todos los controles parentales en los canales de YouTube, con sus YouTubers, mirar qué es lo que están viendo los niños, qué contenido están consumiendo. Bueno, y ya para terminar, brevemente comentaré el inicio de la cuarta etapa, que corresponde a la preadolescencia o la prepubertad. Este es un periodo breve, en promedio entre los 10 y los 12 años. Sin embargo, este es un periodo que cada vez es más temprano y más corto. En esta etapa se empiezan a producir los primeros cambios fisiológicos y psicológicos. Para los padres, este periodo en ocasiones puede pasar desapercibido. Hoy tienes a tu pequeño niño y mañana, cuando menos pienses, ya tienes un hijo adolescente. Sin embargo, existen algunos aspectos que deben estar claros, siendo fundamental que ningún niño vaya a llegar a la adolescencia sin conocerlos. Primero, es importante hablarles de las situaciones que se van a producir en su cuerpo durante esa etapa, o ya cuando lleguen propiamente a la adolescencia. Hablarles que van a tener los niños una espermaquia y las niñas una menarquia. O sea, hablarles que el niño va a tener una eyaculación y posteriormente puede llegar a tener eyaculaciones nocturnas involuntarias. Y a la niña hablarle de la menarquia, su primera menstruación, así como hablarle del ciclo menstrual y contarle que es algo natural. También es importante hablarles sobre los cambios corporales que van a sufrir, como lo son la aparición del vello, el crecimiento de los genitales, el cambio de la voz. Y algo que es fundamental hablarles en esta etapa es ya empezar a hablarles como tal de la respuesta sexual humana, que al tener algún tipo de sentimiento especial por alguna persona, pueden llegar a tener cambios en su cuerpo como erecciones, como lubricación. Entonces es importante irles diciendo a ellos que estas cosas pueden suceder. Otra parte fundamental para hablar en esta etapa es el fortalecimiento de la autoestima. Esto promoviendo un buen nivel de aceptación de la propia imagen y el fortalecimiento como tal de sí mismo, sobre todo a medida que se vaya acercando a la pubertad. Es también fundamental intentar asentar hábitos saludables en relación con la higiene. Explicarles que se viene una etapa donde va a empezar a oler más su sudor y van a haber secreciones que pueden llegar a ser desagradables. Entonces explicarles ese tipo de cosas. También hay que fomentar el sentido de pertenencia. Decirles que ellos pertenecen a una familia, que pertenecen a un colegio, que pertenecen a una comunidad, que pertenecen a un grupo de amigos. Todo este sentido de cooperación y de pertenencia les va a ayudar a aumentar su autoestima al mismo tiempo que va generando su propia personalidad, su autonomía. En esta etapa también ya tiene que estar claro el concepto del propio origen. Por ejemplo, ya tienen que saber bien cómo ocurre el proceso de fecundación, cómo ocurre el embarazo. También deben tener el concepto de que existe la anticoncepción. Así no se hable específicamente de los métodos. Hay que tener claridad en esta época de que se pueden tener relaciones sexuales sin el deseo de fecundación como parte del placer, como parte del afecto, como parte del amor y que no se busque un embarazo en ese momento. Entonces que eso es algo que se puede planear. Y finalmente podemos hablarles sobre el abuso sexual. Bueno, este es un tema muy extenso, bastante polémico, delicado. Puede requerir un video o una charla completa. Pero básicamente la idea es preparar a estos preadolescentes, a chicos y chicas, para reaccionar de la forma más adecuada. Si es el caso, denunciar. Entonces, nada, fundamental que previo a entrar a la etapa de la adolescencia, ellos ya tengan claro que la sexualidad debe verse bajo una óptica de afecto, de intimidad y de respeto. Que no es solamente para tener hijos, sino que también es una herramienta para sentirse bien y para expresar el cariño hacia las otras personas. Ya después llegará la explosión hormonal, que es la adolescencia, pero pues este es otro tema del cual hablaremos después en otra oportunidad. Bueno, espero que les haya gustado este video, que lo disfruten, que lo analicen y sobre todo que lo compartan. Todas las dudas, preguntas, sugerencias que me quieran hacer, con mucho gusto, acá abajo en la cajita de comentarios o por interno. No olviden que mis canales y mis redes sociales están abiertas para sus consultas sexológicas. Con gusto podemos agendar alguna cita. Y la próxima semana, Rafael va a hablar sobre educación sexual en la adolescencia. Así que vayan preparando todas las preguntas que tengan y con mucho gusto vamos a tratar de resolverlas para ustedes. También estamos preparando algo muy especial, un conversatorio con invitados. Y pues nada, espero nuevamente que les haya gustado. Un beso, un abrazo y feliz noche.